Sé que habéis puesto mucho empeño en esta semana gastronómica, donde no solamente se va a exponer al público la gastronomía, sino que también la cultura de Barbate, el turismo de Barbate. Van a hacer que se conjuguen muchísimos aspectos para que entre todos y todas potenciemos un municipio que, bueno, nos cuesta trabajo decirlo, pero desgraciadamente por la economía y por el poco empleo que se ha ido generando año tras año y por el paro que ha tenido tu municipio. Desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo se puede degustar el atún rojo, el atún salvaje, a precios módicos durante la semana gastronómica atún de Barbate, en la que participan 12 establecimientos teleros de la localidad. ¿Por qué tiene tanta importancia la semana gastronómica del atún de Barbate? Pues yo lo calificaría principalmente porque es una de las pocas ocasiones que podemos probar el atún de la madraba, el atún salvaje, ese atún tan querido por los japoneses que se llevan prácticamente el 80% o el 90% de las capturas de nuestra tierra a Japón, pero lo vamos a tener allí a disposición de todos los visitantes que vengan a comerlo y a precios realmente populares. Además del disfrute gastronómico, estas jornadas ofrecen demostraciones de cocina, el ronqueo del atún y actividades culturales y de ocio. Lugares, precios, tapas, recetas, todo ello lo puede conocer el curioso descargándose en la aplicación gratuita MyFeria.